Gracias por visitar nuestra sección de enseñanzas en línea. Estoy seguro que el mensaje será de bendición para ti. No olvides visitar nuestra página www.iglesiadoral.org Encontrarás información sobre nuestro ministerio, recursos, horarios de servicio y muchas cosas más. Si la palabra ha sido de bendición para ti, te animo a que nos ayudes dando una ofrenda. De esta manera podemos seguir esparciendo la palabra de Dios. Ahora, disfruta el mensaje. ¿Cuántos están listos para la palabra? Abra su corazón a lo que tengo que decir hoy. Creo que es un mensaje para la iglesia. Creo que es un mensaje para hoy, para usted. Así que saque su Biblia y vamos a la palabra. Quiero hablarte cuando las posibilidades van en tu contra. Cuando las estadísticas muestran que es imposible. Cuando los expertos predicen que no va a suceder nada. Quiero hablarte de eso y qué hacer. Qué debemos hacer. Una de las señales, una de las marcas o señales o confirmación de que estás caminando con Dios. Es que te va a llevar a creer en lo imposible. Si es posible, pues eso no es fe. La fe es para lo imposible, no para lo posible. Y una de las señales que vamos de la mano de nuestro Padre Celestial es que vamos a tener que enfrentar cara a cara situaciones que las posibilidades van en contra de nosotros. Así es Dios. En nuestra relación con Dios, Dios nos encamina. Y los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Muchas veces en la relación con Dios, Dios te va a llevar a hacer cosas, a decir cosas y a creer en cosas. Que en la verdad tú nunca habías pensado en eso. Cosas nuevas tiene Dios para ti. Pero tenemos que hacerlo confiando en Él. Porque déjame decirte algo. El llamado de tus hijos comenzó contigo. Tú eres el iniciador y ellos lo van a continuar. Entonces, quiero recordarte que Israel en una noche salió con todas las riquezas de Egipto después de 400 años de esclavitud. Piensa en eso. Cuatro siglos. Un pueblo esclavo, se multiplicaban, pero eran esclavos, mendigos, pobres. Y en una noche, cuando el Señor dijo, en una noche salieron con todas las riquezas de Egipto. Más adelante, ese mismo pueblo cruzó el mar en seco para escapar de un ejército poderoso. Israel era el imperio más poderoso de la época. Faraón tenía un ejército muy poderoso con muchos recursos, muchas riquezas. Y después que los dejó salir, cambió, cambió de parecer y envió al ejército para que los destruyeran. Y el Señor abrió el mar. Ellos cruzaron en seco porque querían ser destruidos por el enemigo. Pero cruzaron y luego se volcaron. Y cuando vieron, vieron el mismo mar que se abrió. Vieron el mismo mar que se cerró por la mano de su Dios. Y se cerró justo cuando el ejército del enemigo estaba en medio. Israel, que es el pueblo de Dios, sobrevivió 40 años en el desierto con las mismas sandalias puestas. Israel, que es el pueblo de Dios, después de más de 2.000 años, piensa en esto. Después de más de 2.000 años, se volvió a establecer como nació. En su lengua original y en el mismo territorio, en el mismo lugar que Dios lo había llevado. Eso sucedió en 1948. Piensa en eso. ¿Cuántos testimonios vemos en la Biblia? Del trato de Dios con Israel. En situaciones que todo era imposible, que para los expertos era imposible, que todo iba en contra de ellos. Sin embargo, Dios le salió al encuentro. Nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros somos redimidos por la sangre del Cordero. Nosotros también seremos librados por la mano de Jehová. No importa lo que la estadística diga. No importa si todo va en tu contra. Tú tienes que seguir adelante, porque Dios está contigo. En la Biblia hay tantos personajes que pasaron por eso. Me encanta hablar de David. David que llegó a ser rey. Antes llegó a ser rey, era un muchacho joven. Dice que era de buen parecer. Y era el más pequeñito de su casa. Era el último. El más pequeño. Nunca había pertenecido a ningún ejército. Jamás. Nunca había recibido entrenamiento militar para pelear cuerpo a cuerpo contra ningún enemigo. Jamás. Su primer contrincante fue un gigante llamado Goliat. Que todo el ejército de Israel, aún los expertos peleadores, lo evitaban. Nadie creyó en David. Nadie. Todos pensaban que iban a perder. Que era imposible que David venciera al gigante. Que el gigante lo iba a hacer triza. Que el cuerpo de David se lo iban a comer las bestias del desierto. Sin embargo, mira lo que pasó. En primera de Samuel, capítulo 17, versículo 49. Vamos a leer la Biblia. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda. E hirió al filisteo en la frente. Con una piedra. Fue con una piedra. Y la piedra quedó clavada en la frente. Y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató. Sin tener David espada en su mano. Entonces, corrió David y se puso sobre el filisteo. Y tomando la espada del filisteo. Y sacándola de la vaina. Me gusta esa frase. Sacándola de la vaina. No sé por qué me gusta, pero pegó. Sacándola de la vaina. Lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos, que eran enemigos, vieron que su paladín había muerto, y ellos huyeron. Un jovencito sin experiencia contra un gigante experto. Una piedra contra una espada de un gigante. Un ejército paralizado. Un joven lleno de fe desafiante. Lo imposible para el hombre es muy posible cuando Dios está con el hombre. Tu fe te va a llevar a enfrentar situaciones que van a estar en contra las oportunidades de que tú triunfes. En la Biblia hay un llamado Gedeón. Yo le he hablado a ustedes de Gedeón. Gedeón era uno de los jueces de Israel. Y con 300 hombres, él enfrentó un ejército de 135 mil hombres y los derrotó. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de que eso suceda? Vamos a consultar los expertos. Vamos a consultar los expertos. Bueno, un ejército de 300 gatos contra un ejército de 135 mil. ¿Cuáles son las posibilidades de que 300 puedan vencer contra 135 mil? Cero. Pero nosotros no caminamos por la opinión del hombre. Nosotros caminamos por la reputación, por la promesa y por el Dios que va de nuestro lado. En la Biblia hay otro juez que se llamaba Changar. Changar, uno de los jueces de Israel, era un agricultor. No era un soldado, no era capitán de ejército, nada de eso. Era un agricultor. Y en una oportunidad, 600 hombres invadieron su territorio. Pues él decidió con un instrumento con el cual él guiaba a los ganados, era un palo con una punta al frente. Él decidió con ese palo ir y fajarse con los filisteos e invocó el nombre de Jehová de los ejércitos y los derrotó. Ahora, ¿cuántas eran las posibilidades? De 600 soldados contra uno, 600 soldados con flecha, con espada y él con un palito con el cual guiaba a los bueyes para que caminaran hacia adelante. Nuestro Dios es un Dios así. Todos ellos eran personas de fe, hombres de fe. Hombres usados por Dios. Hombres que lucharon, lucharon hasta alcanzar las promesas. Dios te va a convertir a ti en un luchador y en una luchadora. En alguien que va a creer y en alguien que va a pelear, pelear por tus hijos, pelear por tu matrimonio, pelear por tu sueño, pelear por lo que es justo, pelear. Dios no promueve a los vagos, Dios promueve a aquellos que se levantan a orar, a interceder, a creer, a luchar, a que no le tienen miedo a las posibilidades, a los que se afincan a la voz de él y no los sueltan. La pregunta es, y te voy a enseñar ahora, ahora voy para la predica. La pregunta es, cuando enfrentamos situaciones donde las posibilidades van en contra nuestras, ¿qué hacer? Esa es la pregunta. Y mira esta escritura, me encanta esta escritura, el Salmo 32, versículo 7. Salmo 32, versículo 7. Escucha bien, porque si tú no estás pasando por esto, tú vas a pasar por esto pronto. Y aparte de eso, si tú estás pasando por esto, no va a ser la última vez que tú vas a pasar por esto. Porque una de las confirmaciones que Dios está contigo, es que Dios te va a llevar a enfrentar lo que es imposible para el hombre. Amén. El Salmo 32, versículo 7. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Ahora escucha. Con cánticos de liberación me rodearás. Selá. No te detengas nunca. Aunque tu nariz ya tocó la muralla. Así, tu pie que sigan caminando con la nariz en la muralla. No te detengas nunca. Tú tienes un Dios que es poderoso. Sigue adelante creyendo. Sigue adelante marchando. Sigue adelante moviéndose hacia adelante. No dejes que las estadísticas, que la voz de los expertos, que la realidad de la situación, cancelen la voz de tu Dios en ti. Aunque que no vaya a desconectarte de la promesa. Si te han dicho que tu hijo le va a ir mal, tú no, no, espérate un momentico. Yo tengo un Dios que me dijo que mi hijo va bien. No, no, pero que yo soy experto. Yo tengo el doctorado de Harvard. Yo soy experto. Yo sé que esa enfermedad, o yo sé que esa situación le va a ir mal. Sí, sí, tú eres un experto en las cosas del hombre. Pero yo conozco la voz de mi Dios, que es experto haciéndose reír de lo que el hombre piensa. Yo conozco a uno que ha prometido que mi descendencia será bendita, será fuerte, será llena de vida. Yo decido creerle a él. Yo marcho hacia adelante. Yo no me detengo. Sigue adelante. Aunque la voz de la imposibilidad venga a tocar tu puerta. No caminamos por vista, caminamos por fe. Jamás tomes tus decisiones por la voz de lo imposible. Siempre guíate por la voz del que lo hace todo posible. Sobre lo imposible habla y grita para impresionarte, para paralizarte. Pero tú no puedes hacerle caso a lo imposible. Tú te vas a guiar por la voz del que lo hace todo posible. Saúl, el rey, se detuvo. Cuando David va con la piedrecita, esa escritura que yo te leí que con la piedrecita, ¡pah! se la metió el gigante aquí, le cayó, y después se le paró arriba, se le paró arriba. Me encanta eso, me encanta. Cogió, le metió la piedra, ¡fuácata! por aquí. Entonces, se cayó. Él salió corriendo y se le paró arriba y cogió la espada de él. Con la espada de él le arrancó la cabeza. Le cortó la cabeza. Saúl se detuvo. El ejército entero se detuvo. Cuando llegó David al asunto, que él llegó a llevarle un sándwich a los hermanos. Él llevó porque el papá, la mamá, el papá le dijo, llévales lonchas a tus hermanos que están allá. Llegó por eso. Cuando él llegó ahí, estaba todo el mundo detenido. El ejército, miles de hombres detenidos. El rey detenido. Porque la voz de lo imposible. Habían visto al gigante. Y el gigante era muy grande, muy poderoso. Tenía una reputación, tenía una fama. Nunca había perdido nada. Estaban paralizados porque el rey cedió su autoridad. Son los momentos que viene lo imposible a visitarte. Tú te tienes que parar como hijo de Dios, como hijo del rey, en la autoridad de la palabra, en la autoridad de aquel que está contigo, en la unción poderosa del Espíritu Santo. Tú no puedes ceder tu autoridad porque en el momento que tú cedes tu autoridad, el diablo te paraliza. Pero ahí llegó David. Llegó David. Y no se dejó influenciar por las voces del ejército de Israel. Y no se dejó influenciar por la cobardía del rey. David no se detuvo. Nunca permitas que lo imposible te detenga. Dígame amén ahí todo el mundo. Nunca permitas que lo imposible te detenga. Pero pastor, es que nadie lo ha hecho antes. ¿Y qué? Nadie había enfrentado a este gigante tampoco. Y mira a este le metió una pedra y le cortó la cabeza. Nunca permitas que la voz de lo imposible te detenga. Tú tienes que seguir adelante. Tú tienes que seguir adelante. Dios me decía, vamos para adelante mi hermano. Tú tienes que entender que cuando el enemigo quiere detenerte es que te tiene miedo. Si el enemigo era tan gigante, tan fuerte, con tanta espada, ¿por qué no atacaron? ¿Por qué estaban del otro lado ya diciendo yo soy el más fuerte, yo voy a matar a Saúl, yo voy a matar? ¿Por qué? ¿Y por qué no lo hicieron? Porque te estaba impresionando para paralizarte. Era un juego de temor, de miedo. Porque el enemigo cuando te tiene miedo te quiere paralizar. No quieres que tú eches para adelante porque él sabe que cuando un hijo de Dios decide cruzar en fe, tendrá el respaldo de aquel que no ha perdido una sola batalla. Me encanta el Salmo que dice con cánticos de liberación me rodearás. Pero el que está cantando eres tú, no es él. No es que él te rodee, se pone a cantar cánticos de liberación. No, no. Yo soy el que estoy cantando. Él es el que me está rodeando. El trabajo de él es rodearme, el trabajo mío es adorarle. Amén. Hay poder en la alabanza y en la adoración. Ante un gran reto, cuando estés enfrentando lo imposible, nuestro espíritu debe ser un espíritu de honra y de adoración a nuestro Dios. Pablo adoró. El apóstol Pablo preso, golpeado en lo último de la cárcel, en el lugar más bajo. decidió alabar, decidió adorar y todos sabemos qué pasó. Dice que las cadenas cayeron y las puertas se abrieron. David, David, el rey David, este chiquitico que le cortó la cabeza al gigante, él era un adorador. Él escribía salmos, escribía alabanzas, cánticos de liberación. él danzaba, él escribía y tocaba instrumentos, el arpa, y él danzaba. Y eso creaba una atmósfera que traía liberación. La presencia de Dios se manifestaba y los enemigos eran confundidos. Tú quieres confundir al diablo, adora a tu Señor. Tú quieres confundir a tu enemigo, alaba al Señor. Cuando él venga al médico a decirte esa enfermedad mortal, un momentico, I love you Jesus, I praise you Jesus, tú eres Dios de la alabanza, brinca, haz algo. Tú quieres confundir al diablo, alábale. Porque cuando hay alabanza, hay liberación. Porque cuando hay alabanza, Dios te rodea. Y cuando Dios te rodea, el enemigo no te puede ver. Lo dejas visco, mi hermano. Alguien dígame, ahí alabamos a Dios. Pablo adoró, David adoró, y el Señor manifestó liberación. En el tercer día, María Magdalena se levanta temprano en la mañana. Dice que llama a sus amigas y le digo, vamos a la tienda. Porque hoy es el tercer día. Y hoy vamos a ir a ungir a nuestro Señor en la tumba. Y dice que fueron a la tienda tempranito en la mañana. En ese momento que estas mujeres estaban comprando para ir a adorar, para ir a honrar, para ir a ungir. El cuerpo del Señor, en ese momento, Él resucitó. y cuando ellas llegaron a la tumba, dice que la tumba estaba vacía, la piedra la había removido porque había un cántico de alabanza, había un cántico de adoración y la tumba tuvo que abrirse, la tumba quedó vacía. Tú tienes un Dios que nada ni nadie lo detiene, escúchame bien. Nada ni nadie detiene a tu Dios. En los momentos de lo imposible es tiempo de cantar. Dígame a ver todo el mundo ahí. No, pero pastor, yo estoy desafinado, no importa. No, pastor, se me van los gallos, no importa, no importa. Es tiempo de cantar, es tiempo de adorar. Cánticos que declaran palabras de victoria. Cánticos que declaran lo grande y poderoso que es nuestro Dios. Cánticos que le recuerdas a tu enemigo que ya el Señor te ha dado la victoria varias veces. En 1 Samuel 17, 37, mira esto. Qué poderoso David. 17, 37, mira lo que dice la Biblia. Primera de Samuel 17, 37. Añadió David, Jehová que me ha librado de la carra de León. Escucha, Jehová, lo llevaron frente al rey. el rey lo ve así porque era chiquitico y el rey era grande. Sí, yo le voy a ir a, yo me voy a fajar con el gigante. El rey dice, pero qué típico a ti, tú nunca has peleado, tú no eres ni del ejército, cómo tú te vas a enfrentar. Mira el cántico, Jehová me ha librado de las garras del león. Jehová me libró de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Y el rey dijo a David, ok, ve, si Jehová está contigo, ve. No te olvides de lo que Dios ha hecho contigo. En una oportunidad él está en el campo cuidando las ovejas del papá y vino un león. David dijo, no, espérate, a mí no me da la gana, a mí no me da la gana que este león me coma una oveja mía. Señor, tú me tienes que ayudar en esta porque me voy a ir a fajar con ese león. Señor le dijo, vale, ve, se fajó con el león y David le ganó al león. La Biblia dice que un hombre de carne y huesos chiquitico se fajó con un león y le ganó. Pero después vino un oso y dijo, a mí no me da la gana, tú tienes que aprender a decirle al diablo, a mí no me da la gana. Dígale ahora, no me da la gana, diablo, no me da la gana. Cuando el diablo te diga que no puede, ah, espérate, a mí no me da la gana de que tú te salgas con la tuya. Cuando el diablo te diga, estás enfermo, no, a mí no me da la gana de estar enfermo. No, que tú no tienes el poder económico, te va mal en el negocio. A mí no me da la gana que me vaya mal en el negocio. Tú tienes que aprender de decirle al diablo, no me da la gana. Y tú se vino el oso a comerle la ovejita y no me da la gana. Jehová, tú me vas a ayudar, me voy a fajar con el oso. Eso es lo que le está diciendo a Saúl. Saúl dijo, alabajo, yo no sabía eso. Tú te fajaste con león, tú te fajaste con oso, y le dije, ah no, Jehová está contigo, ve. Poderosa la declaración de David. Poderoso el cántico de liberación de David. Que tu alabanza sea una proclamación de fe. Porque una proclamación de fe, cuando tú recuerdas lo que Dios te ha hecho. Nosotros, es muy fácil que se nos olviden. Somos así, somos así. Es muy fácil y se nos olvidan. Dios te libró de la muerte y se te olvidó. Dios te libró del alcohol y se te olvidó. Te iba a divorciar y ya no. Se te olvidó. Las veces que me pongo choca y el Señor te libró del choque. La vez que ibas a 100 millas no te pusieron el ticket porque el Señor tuvo misericordia de ti y se te olvidó. Que no se te olvide lo que Dios ha hecho. Porque nuestro Dios, quiero decirte algo, escúchame bien, nuestro Dios es un Dios que repite lo que hace. Él te manifiesta misericordia cada mañana, cada mañana, cada mañana, cada mañana, cada mañana. Él comparte su poder contigo en cada situación, en cada situación, en cada situación. Él te da la provisión del cielo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Que no se te olvide. David le dijo al rey Saúl, espérate, yo te voy a convencer, yo tengo un testimonio. Había una vez un león, ya no es el león. ¿Y cómo fue? Yo lo maté. Había una vez un oso, ya no hay oso. ¿Cómo fue? Yo lo maté. Porque mi Dios estaba conmigo. No importa el tamaño, no importa el tamaño del enemigo y no importa mi tamaño aunque yo sea chiquitico. Yo conozco el tamaño de mi Dios. Él es grande, Él es poderoso, Él no pierde una batalla, Él es fiel y verdadero, Él cumple lo que promete. Poderosa declaración de David. Avanza con lo que tengas. David tenía una piedra. David no se puso, ok, ya el rey me encomendó a fajarme con el filisteo. Déjame orar que el Señor me mande una espada más grande que la del filisteo. No se puso. Dijo, tú dices que vaya, yo voy. ¿Con qué vas? ¿Con la piedra? Tengo una piedra. No menosprecies las migajas. Lo más pequeño que Dios te puede dar es lo más grande que tú puedes tener en tu vida. Avanza con lo que tengas. David avanzó con una piedra. Changar, el juez de Israel avanzó con una herramienta de ganado. Gedeón avanzó con los 300 hombres que tenía. Dios se va a glorificar. Avanza con lo que tengas, cuando usas lo que tienes, no esperes a tener más. Usa lo que ya tienes y sigue adelante. Quiero darte una escritura más en Segunda de Crónicas 15.1. Segunda de Crónicas 15.1. Escucha bien. Si de verdad, de verdad, de verdad tú eres discípulo de Jesucristo. Aquí se separan aquí se separa lo de verdad y lo de postalita. Aquí se separan. Si de verdad, de verdad tú eres seguidor de la palabra, de verdad, de verdad en tu corazón está Jesus. and you are his disciple. Tú eres discípulo. Tú buscas su palabra y tú la haces. Un discípulo es uno que se somete a las enseñanzas y a la voluntad de su mentor. Son las enseñanzas de Dios y la voluntad de Dios están en la Biblia. En la Biblia, en la palabra, en la Biblia. Si de verdad, de verdad tú eres discípulo, Dios te va a llevar por caminos donde tú vas a enfrentar posibilidades que van en tu contra. Donde los expertos te van a predecir que no va a suceder y donde las estadísticas te van a mostrar que es lo imposible. ¿Hay alguien pasando por eso? Mira esta escritura que tengo para ti. Segunda de Crónicas 15.1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Y salió al encuentro de Azarías y le dijo, este es el Espíritu Santo. Y le dijo, oídme Azarías y toda Judáías y Benjamín. Mira lo que dijo el Espíritu Santo. Jehová estará con vosotros. Si vosotros estuvierais con él. Eso que yo acabo de decir, yo oro que venga revelación a tu espíritu. Mira lo que el Espíritu Santo, este es el Espíritu Santo diciendo, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él y si le buscareis será hallado por vosotros. más si tú le dejas él también te dejará. En otras palabras, Dios no te va a dejar si tú no lo dejas a él primero. Dios no te va a abandonar si tú no lo abandonas a él primero. Depende de ti, no de él. Él estará contigo mientras tú quieras que él esté contigo. Mientras tú decidas que él esté contigo, él estará contigo. Él no te va a abandonar si tú no lo abandonas a él primero. Dios no abandona. Dios se queda parado donde lo dejaron. ¿Cuántos entendieron eso que yo dijo? Dios no, este eres tú y tú estás ahí. Tú estás ahí, pues él está ahí, él está ahí. Ah, pero si tú decidiste irte para allá y abandonar, decirle, quédate aquí, no te quiero más, él se queda ahí. Dios no te abandona nunca. Porque hay un pacto de gracia y misericordia por la sangre de Jesús de Nazaret. Dios no te abandona. Dios no te abandona. Dios no abandonó a David. Y mira que David metió la pata. Mira que David cometió errores. Mira que David metió la pata hasta lo último, pero Dios no lo abandonó. Nunca lo abandonó. Dios no te va a abandonar. Escúchame, tú sigas hacia adelante, aunque estés enfrentando lo imposible, aunque hayan venido noticias de expertos que van en contra de la voluntad de tu Padre celestial, aunque hayan situaciones en tu vida que quieren robarte la paz, que quieren intimidarte, que quieren paralizarte, tú sigue adelante, tú sigue adelante, tú sigue adelante. No escuches la voz del ejército que está paralizado, no escuches la voz de Saúl que está detenido, tú sigues adelante porque él te libró de un oso, él te libró de un león y él te va a librar de un león en adelante, él te va a seguir librando porque hay un Dios que no te abandona, tú adórale, tú créele, tú camina hacia adelante, tú sigue buscándolo porque él te va a dar la victoria, vas a tener un testimonio poderoso de que cuando el mundo y el hombre te dijo que no se podía, él te dijo que sí y él lo hizo para su gloria. si tú estás enfrentando lo imposible, si las posibilidades van en tu contra en lo que estás enfrentando es una confirmación de que tú eres un hijo de Dios, de que Dios está contigo y que él va a usar tu vida para testificar de su fidelidad y de su grandeza. Cierren sus ojos. Todo el mundo orando, por favor. La Biblia dice que somos pecadores, que la paga del pecado es muerte. Todos necesitamos la paz con Dios. Dios te ama, Dios te ama y Dios te perdona. Él lo hace a través de su hijo Jesucristo. No hay otra manera. Dios te ama. Él te quiere bien. Él envió a su hijo a morir por ti y él envió su espíritu a resucitarlo de los muertos al tercer día porque Dios te ama. Pensamos que nos portamos bien y eso es suficiente para ir al cielo, pero eso no es lo que dice la Biblia. Pensamos que con la religión y practicar una religión es suficiente y nos ganamos el cielo haciendo rituales espirituales o heredando la religión de nuestros padres, pero la Biblia dice que no es así. Escúchame bien. La Biblia dice que todo aquel que crea en su corazón y confiese con su boca que Jesús es el Señor ese tendrá la vida eterna. El cielo es una decisión personal. Te toca a ti decidir dónde vas a pasar la eternidad. Dios te ama y Dios te está llamando. Él te está llamando a ti, Él está llamando a toda tu casa porque Él quiere darte vida eterna, Él quiere darte bendición, Él quiere guiarte, Él quiere acompañarte. Tú no tienes que seguir solo, tú no tienes que seguir sola, hay un Dios que te desea, hay un Dios que te recibe tal como tú estás, pero es tu decisión. Te toca a ti decidir. El cielo es una decisión, tú decides y hoy el Señor está aquí invitándote al cielo, diciéndote que te ama, que te perdona, que te recibe tal como tú estás. La Biblia dice, escúchame bien, que todo aquel que crea en su corazón y confiese con su boca que Jesús es el Señor. Ese tendrá la vida eterna. Así de sencillo. Y yo quiero orar por ti. Mientras todo el mundo ora por mí, yo quiero orar por ti. Si tú dices, bueno, pastor, ore por mí, necesito a Dios, necesito a Jesús, ore por mí. Hoy yo decido por el Hijo por el Hijo de Dios, hoy yo decido por Cristo Jesús. Yo quiero la vida eterna que Él me ofrece. Ore por mí, pastor. Yo me había alejado, pero hoy vuelvo a Él, hoy me reconcilio con Él. Ore por mí. necesito a Dios, necesito a Jesús. Bueno, ahí en tu asiento, mientras la iglesia ora, si ese eres tú, yo te voy a pedir que levantes tu mano bien en alto, sin pena, sin temor, sin miedo, ninguno, si hubiera alguien, alguien que diga, ore por mí, pastor, necesito a Dios, necesito a Jesús. Bueno, levanta tu mano ahora, rapidito. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Hubiera alguien más? ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Alguna otra persona? Sin miedo, sin temor, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Déjame ver tu mano bien rápido, no te vayas de aquí sin el Señor. Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Este es tu día de salvación, no esperes para otro día, este es el día que tú vienes a Cristo Jesús. Solo levanta tu mano ahí en tu asiento, déjame verte. Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. Yo quiero orar por ti, te quiero invitar a que ores conmigo. Es una oración muy sencilla, pero si la haces de corazón, tu vida nunca será igual. Ahí donde estás, repite conmigo. Di conmigo, Señor Jesús, yo te recibo ahora como mi Señor, como mi Salvador, perdóname. Vamos, sigo. Perdóname, me arrepiento por todos mis pecados. Señor Jesús, te declaro mi Rey y mi Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, escríbenos, llámanos, quisiéramos ayudarte, quisiéramos enviarte material, ¿sabes? Esto se llama nacer de nuevo. Cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en lo que Cristo hizo en la Cruz del Calvario, eso te garantiza la vida eterna. Así que déjanos saber que tú oraste hoy con nosotros. Este programa es una producción de Iglesia Jesus Worship Center en la ciudad de Miami, Florida. Somos una iglesia que te ayudará a amar a Dios, cuidar a tu familia y cumplir tu llamado.